Hola, mi nombre es Marcelo Reyes, cantante de la música de Julio Jaramillo, el Ruiseñor de América. Y desde aquí, de Guayaquil, Ecuador, les mando un saludo enorme a todos los que conforman el grupo El Comando. Y también le mando un saludo en especial para esa gran producción que es Pozarreca Producciones. También quisiera mandarle un saludo inmenso a Belén Alicia y también a Felipe. Un gusto enorme haber estado allá con ustedes en Mérida, Yucatán. Y también quiero decirles a todos que también la música urbana también es cultura. Así que desde aquí, de Ecuador, Guayaquil, les mando un beso y un abrazo enorme. Marcelo Reyes, se los quiere mucho.